Buenas tardes hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Hoy tendremos un tema muy 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 importante porque es algo que en todas las diferentes reflexiones que ya más de 20 reflexiones tenemos ya en el canal de nuestro hermano Efraín Rodríguez Ortiz. Ahí también puede conseguir suscribirse al canal, darle le gusta y dejar su comentario. Hoy vamos a entrar en un tema que para mí es como si fuera de los favoritos aunque hay tantos que bueno el más favorito de todos es la Eucaristía y entonces a ese vamos a llegar un día de estos pero que hoy para llegar a la Eucaristía tenemos que pasar y atravesar por la reconciliación y entonces en esta tarde estamos agarrándole unos minutitos de su tiempo para ir discutiendo y hablando con la Biblia en mano la Biblia latinoamericana con letra grande para ir hablando sobre estos textos bíblicos que hemos ido hurtándole al Padre Luis Toro y que a él no le va a molestar que se lo hurtemos porque la idea es que nosotros sigamos difundiendo estos conocimientos que se nos traen a través de estas diferentes charlas y también tenemos que hacer las partes nuestras. Es más, vamos a decir una cosa. Yo me voy a imaginar que yo estoy estudiando y como estoy estudiando ustedes pues están escuchando al loco ese que es lo que está diciendo y así de esa manera pues lo aprovechamos lo aprovechamos para aprenderlo y también usted agarre lápiz y papel para que a ti así de esa manera pues anote las citas bíblicas. Así que vamos a comenzar. Son nueve puntos y si cree que ya es mucho tiempo el que va a dedicar pues mire, lo más que hay son canales por ahí. Pero escuchen, al final le va a fascinar porque lo que con mucho sacrificio le ha costado a otras personas es lo que vamos aquí a aprender y ayudar a otros hermanos que también pueden estar separados de la verdad, de la verdadera iglesia y así de esa manera pues vamos aclarando algunos puntos. Pues vamos primero con Jeremías y puse aquí una nota antes de irnos a Jeremías. Dice, esto tiene como intención aclarar dudas y entregarles citas que puedan ser instrumento y de defensa y también en especial calentar a todos aquellos que se han dejado tibiar y dejarlos listos y preparados para el sacramento de la reconciliación. Bueno, eso es difícil a veces leer las propias... Cuando uno escribe rápido a veces uno mismo no se puede entender pero esperamos que aquí podamos entendernos a través de esta charla que vamos a tener en esta noche. Vamos primero a buscar Jeremías 17 capítulo 5. Así habla Yahvé Maldito el hombre que confía en otro hombre Y esto lo podemos escuchar por ahí en muchas diferentes sectas protestantes que hasta ahí se quedan hasta ahí se quedan no quieren seguir el texto Y cuando seguimos el texto nosotros decimos que busca su apoyo en un mortal hasta ahí se quedan y que aparta su corazón de Yahvé Cuando nosotros leemos el texto sin terminarlo y lo cortamos lo sacamos de contexto Te animo a que busques la Biblia Búscala y que vayas marcando en ella para que así de tal manera vayas conociendo nuestra fe tu fe y que también así la puedas ir defendiendo Nos vamos a brincar a la primera carta de Juan Número 2 y vamos a ir del 8 al 9 Si decimos que no tenemos pecados nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Pero si confesamos nuestros pecados Él que es fiel y justo Cristo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad Y tú te quedas así compensando Espérate una cosa Aquí me dice que tengo que confesarme Pero me tengo que confesar con Cristo pero Cristo lo dejaron pegar a una cruz allá en el año 33 Y bueno, sí, resucitó pero Él se fue con el Padre ¿Cómo yo voy a lograr a ir a confesarme? Pues no te impacientes No te impacientes que vamos a llegar a eso Dice Cuando reconozcamos la verdad en la palabra de Dios como lo dice en esta carta tendremos la necesidad de irnos a confesarnos ¿Por qué? Porque nos dice Si decimos que no tenemos pecados nos estamos engañando Y es lo que está pasando con muchos seres humanos en nuestra propia iglesia Que pregúntele ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? Y tal vez te va a decir No, yo hace como siete meses que no me confesé me confesé porque vino un sacerdote de otro país y como ese no me conocía a mí pues entonces ahí yo fui a confesarme y a mí no me dio vergüenza ni nada de eso pero no ha venido más nadie de afuera y no me he vuelto a confesar ¿Y qué está pasando? Estamos viviendo una tibidez o sea que nos estamos como poniendo tibios y nos estamos dejando endurecer nuestro corazón cuando nos dice pero si confesamos nuestros pecados Él que es fiel y justo nos perdonará si no lo va a confesar hermano y hermana se le va a hacer cuesta arriba cuesta arriba vamos al tercer punto vamos aquí por aquí por aquí por la Biblia dice ok aquí dice esta parte que es la oración que todos sabemos dice danos hoy el pan que nos corresponde el Padre Nuestro y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación sino líbranos del maligno pero si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas también el Padre Celestial les perdonará a ustedes y escuchen esa parte muy importante si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas también el Padre Celestial les perdonará a ustedes pero si ustedes no perdonan a los demás tampoco el Padre les perdonará a ustedes así que mire que me dice es este capítulo a mí de Mateo 6 al versículo del 11 al 15 que me dice a mí me dice claramente si no perdono a quienes mataron a Jesús en la cruz no quiere él saber nada de ninguno de nosotros o sea no vengan ni a pedirme perdón chorro de descarado y entonces nos quedamos así como pero si lo mataron en la cruz estos fariseos estos judíos estas personas en aquel entonces porque yo tengo que perdonarlos bueno eso es lo que nos dice Jesús en la parte del perdón y ahí vamos a brincar a Lucas 5 al 20 dice viendo Jesús la fe de estos hombres dijo al paralítico amigo como nos habla Jesús que bello que bello nos habla Jesús amigo tus pecados quedan perdonados cuando escuchemos este capítulo y no nos miramos a nosotros mismos como el paralítico pregúntate donde están tus amigos que no te llevan a Jesús para que te confieses y te perdone tus pecados que amigo te estás gastando considera amigo tuyo aquel que quiere el cielo para usted mire tal vez esta parte puede ser una parte que diramos ah pero este hombre como dice mucho de la confesarse como dice vaya a confesarse vaya a confesarse porque me tiene pero que no me suelte este hombre con la confesión pero mire yo le voy a decir una cosa para mí si hay una persona que está viviendo en pecado mortal y si quiero ser su amigo la mejor manera de mostrarle a esa persona que quiero ser su amigo es decirle que se confiese y donde se va a confesar y con quien se va a confesar ahora vamos a brincar al Levítico 16 20 al 22 del antiguo testamento para que veamos quien es aquel que va a limpiar esa parte del pecado dice Levítico 16 20 al 22 acaba la expiación del santuario de la tienda de las citas y del altar Aarón presentará el macho cabrío vivo imponiendo ambas manos escuchen esta parte de imponer las manos porque en otros temas vamos a volver a tocar esa parte de imponer las manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo hará confesión sobre él de todos los pecados de los hijos de Israel o sea que antes se ofrecía ese cabro y ahí el sacerdote era ese medio y ese punto de ofrecer a ese cabro para la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel antes era en masa pero que chévere verdad si fuera así ahora no dicen no vamos todo el mundo aquí reúnese ahí los asuelvo a todos de una vez y he escuchado también sacerdotes que han estado en situaciones de aviones que se han preparado para hacer una confesión así en masa porque también existe en algunos grupos que puede ser aceptado y hoy día no es así hermano hoy tenemos que ir nosotros a confesar nuestro pecado los hijos de Israel continúo diciendo tanto de sus maldades como de sus faltas y después de cargarla sobre la cabeza del macho cabrío lo enviará al desierto por medio de un ayudante así el macho cabrío llevará sobre si todas las maldades de ellos hacia un lugar árido y el que lo lleve lo soltará en el desierto y que pasa con la persona que lo suelta en el desierto normalmente mueren porque no hay agua y no hay que comer y así mismo va a morir el pecado entonces vayamos al sexto punto ya nos quedan tres ya casi acabamos con esto dice el Levítico 19 22 con este carnero el sacerdote hará reparación por el ante Yahvé por el pecado que cometió y se le perdonará el pecado decía que el Levítico el Levítico 16 el anterior dice aquí la nota que no creo que la leí quien es el que hará la confesión el sacerdote muy importante escuchar la palabra de Dios estas no son mis palabras por eso le estoy diciendo busque su Biblia léalo y el Espíritu Santo que hay en usted ayudará a reconocer una verdad el punto 6 el que acabamos de leer ahora en Levítico 19 22 el sacerdote hará reparación por él aquellos que ya esto fue una parte aquí como un paréntesis no aquellos que ya me conocen por algunos años sabrán que soy veterano nunca le he dicho lo que hice en el army pero hoy les quiero decir a todos que a nosotros nos educaron y entrenaron para estar alerta a los secuestros y eso fue que solamente fui un técnico de reparación de helicópteros de asalto y espías hoy día nosotros tenemos entre medio de nosotros un sacerdote que para todos nosotros esa es la puerta de reconciliación es como si fuera esa puerta para nosotros llegar directamente al cielo es mucho más importante que la posición que tal vez yo tuve que nos velaban como si nos fueran a robar o cualquier cosa y eso fue el ejército y este sacerdote es ese embajador de reparar y limpiar los pecados y ustedes saben el que limpia los pecados es Jesús él es él es el que está ahí representándolo a través de esa imposición de manos que hasta hoy día tenemos la constancia de que estos sacerdotes fueron que si usted busca al padre Fajardo alguien le impulsó las manos al padre Fajardo y ese obispo que le impuso las manos a él tuvo otro obispo y así va buscando una escalera hasta que llega a uno de los doce apóstoles o hasta el mismo Pablo y así sucesivamente hasta los primeros padres de nuestra iglesia en el punto número siete tenemos aquí otra parte muy importante que nos habla sobre oh dicho esto mira lo que estábamos empezando a hablar sin llegar al punto dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo esto es Juan 20 del 22 al 23 reciban el Espíritu Santo a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos esto es mire está en la Biblia esto es palabra de Dios esto no es palabra de Efraín Rodríguez Ortiz así que busque su Biblia léalo dicho esto Jesús 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 fue el que dijo esto no si lo leemos del 21 Jesús les volvió a decir la paz esté con ustedes como el Padre me envió a mí así los envío yo también dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos esto es un momento que tenemos que tomar en serio esto es palabra de Dios esto no es palabra mía esto es un mandato de ese Jesús que seguimos para que nosotros realmente encaminemos nuestra vida a restaurar eso que nos separa de esa gracia con Dios y mire aquí nadie tiene nadie nadie aquí para estar apuntando los dedos y demás por eso que nos vamos a donde Santiago a mí me encanta como Santiago lo dice en su carta capítulo 5 versículo 16 cuando Santiago nos habla y recuerden esto hombres son de la misma materia que nosotros y él nos llama a la humildad y a rezar y a mantenernos unidos y dice así el capítulo 5 versículo 16 reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados o sea que hay que velar por la santidad de nuestros hermanos en la iglesia si usted no está velando por la santidad de nuestro hermano que es lo que usted está yendo a la iglesia a velar que es lo que usted está yendo de quien se está preocupando usted usted no puede estar todo el tiempo y la calentar un banco así usted piensa que va a llegar al cielo directito cuando al lado suyo tal vez hay alguien que necesite de su ayuda mire y si tal vez usted no es la persona que pueda predicarle pues mire por lo menos tal vez usted es la persona que Dios pone ahí para que a través de usted lo lleve a alguien que pueda entonces lavar la ropa sucia y ayudarlo con ese problema hablar con él mira en la iglesia de Holy Spirit tenemos ahora una señora que viene a escuchar todos nuestros problemas si queremos y le hacemos una descarga allí ella no puede confesar pero mira nos prepara y vamos y nos vamos y confesamos con el padre Fajardo o con un sacerdote y así mismo nos dice Santiago nos dice de esa manera tan humilde seamos sencillos seamos humildes preocupémonos porque todos puedan entrar por la puerta angosta como nos dice el señor y entonces en hecho de los apóstoles 19 18 nos habla aquí en los hechos de los apóstoles dice oh perdonen dicen ok muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho yo lo voy a llevar un poquito más largo acuérdense que estamos hablando de la reconciliación pero miren lo voy a llevar un poquito más largo porque dice no pocos de los que habían practicado la magia hicieron hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos calculando el precio de los libros se estimó en unas cincuenta mil monedas de plata vuelve otra vez el dinero aquí de esta manera de esta forma la palabra de Dios manifiesta su poder y se extendía y se rebustecía acuérdate que el libro del hecho de los apóstoles es ese libro de esa iglesia que está comenzando verdad y mire al comienzo existía estos libros existía todo esto de brujería y todo lo demás mire cuando yo escucho esto y camino por las calles de la ciudad del bronce y veo tanta botánica me doy cuenta de que muchos de los que están practicando esta brujería no han leído la parte del hecho de los apóstoles capítulo 19 versículo 18 18 al 20 léalo que usted cree que pasaría con aquellos cristianos que quemaron todos esos libros dígame usted abrazaron la fe queman los libros dejaron el pecado atrás y toda su maldad atrás que usted cree que pasaría con ellos y que va a pasar hoy día con los que siguen yendo a las botánicas y de eso conocemos mucha gente mire si nosotros realmente creyéramos en la palabra de Dios si creyéramos en todas las cosas que están aquí en este libro y eres católico estaría buscando cómo convertir a un brujo y tú vas a decir ay no ese brujo no me meto pero y quién contra Dios si usted está con Dios quién va a poder hermanos y hermanas esperamos que esta charla fue un poquito larga pero espero que les pueda ayudar a todos ustedes para que empecemos a enderezar ese camino busque la Biblia escriba vuelva a dar rewind al video escriba los textos y así podamos seguir defendiendo nuestra fe una y otra buscando que todos los que nos rodeen estén buscando esa santidad porque mire si usted supiera si usted supiera si usted le da un chance de ir al cielo usted se va a sentir en el cielo con tanto santo y tanto ángel usted se va a sentir mire usted se va a sentir mire hermano y hermana usted se va a sentir como que está bueno está en la gloria está en el cielo imagínese si hoy día nosotros nos preocupamos por nuestros hermanos que nos rodean y mire yo me puedo rebarar me puedo rebarar y tal vez decir algo que no debo decir pero si alguien me corrige me está velando me está diciendo hermano mire que está haciendo entonces voy y me confieso porque hice algo mal la iniquidad la maldad que existe desde el principio que me sigue tratando de conquistar la lengua que voy a hacer imagínese usted ir al cielo por un tiempo no va a querer regresar Jesús vino a esta tierra para que ese cielo esté aquí en la tierra y va a estar aquí en la tierra a través de ti y a través de mí si empezamos a caminar y enderezar nuestros caminos y a caminar en santidad porque mire usted dice no yo no soy santo claro yo tampoco pero si no estoy viviendo en pecado mortal estoy acercándome a un nivel de santidad y eso es lo que tenemos que buscar para seguir llevando esto a las próximas generaciones que todo esto pues le haya servido recuérdense compartir el video si usted cree que le puede ayudar a alguna persona lo comparte suscríbase al canal deje su comentario si quiere que podamos también comentar hablar otro tema importante hoy empezamos con la confesión porque algo importante que venía en camino y decía papá Dios papá Dios papá Dios pero dime dime y hasta que me dijo tú te pasas hablando de la confesión pues comienza ahí muchachos rompe el hielo así que estamos aquí para para ayudarnos totalmente y como le dije anteriormente si le gustó el video denle like compártelo suscríbase y que tengan una hermosa noche y pronto nos veremos así en la reflexión de mañana sábado y pronto vamos a tener un cenáculo el día 18 de mayo que estaré dándole la información que tengan buenas noches amén no